Yo soy un congresista, congresista, yo soy un congresista ¿Quién te ha dicho que eras congresista? Así se presentan, amigos, aquí las danzas por el atrio de la Virgen de la Candelaria En pleno centro de la ciudad de Puno, los danzarines hacen su paso por acá Y le rinden honores a la Virgen de la Candelaria Y nosotros estamos en un lugar privilegiado porque podemos ver de cerca a la Virgen de la Candelaria Vamos a llevarle más imágenes sobre lo que es Estos son los carabotas del distrito de Pichacán y Larraquer Y esta es una danza que revela el enamoramiento en las comunidades aymaras Sobre todo en esta zona, que es una zona dedicada a la crianza de alpacas Dedicada a la crianza y domesticación de caballo Ahí los varones y las mujeres josejean, pelean entre ellos para enamorarse Y se la llevan en su caballo Por eso dicen mi caballo y mi mujer Aquí entran, hay una canción muy tradicional Ahí vamos a mostrarles Ahí está que era el ferao Ahí está Ahora va a entrar el grupo a rendir el honore a la Virgen de la Candelaria Y nosotros les vamos a mostrar esas imágenes Ahí están, entran los danzarines y le rinden honores a la Virgen de la Candelaria Ahí están los directivos, alferados del conjunto Proceden a rendir el honore a la Virgen de la Candelaria Todos se quitan los sombreros, se agachan, se persignan Y cumplen con el ritual de agradecer a la Virgen de la Candelaria Por los favores concedidos, para renovarle su fe Y los celadores, el grupo de celadores La hermandad de la Virgen, los miembros de la hermandad de la Virgen de la Candelaria Les alegan rosas, eso se lo llevan algunos para mantenerlo Y bueno, tener la bendición de la Virgen de la Candelaria Gracias por ver el video